bienvenidos amigas y amigos a este nuevo vídeo en el cual vamos a analizar la letra de la canción arrebato de la cantante nancy amansio bueno otra de las canciones polémicas que he visto en el ámbito cristiano esta es una canción que muchos la consideran como herejía y vamos a ver mi opinión aquí y vamos a hacerle un análisis a cada parte y explicar el por qué realmente esta canción es una herejía en la canción fue escrita o bueno el compositor fue el rey montelle fort que es el esposo de nancy de la hermana nancy si por la canción se lanzó en el 2009 esta canción tiene también más de 10 años hermano en ser un maldito viejo cuando veo estos años o el año de lanzamiento de las canciones y pues en cuanto al contexto principal de la canción la letra nos habla o mejor dicho la letra o la canción mayormente le habla aquí en la satanás reclamándole que él tiene nuestras bendiciones y que se las arrebatamos de sus manos eso es lo que mayormente habla la canción y lo vamos a ver les voy a explicar el por qué yo pienso eso realmente vamos a iniciar con los versos que sinceramente antes de empezar creo que son los que son los más más correctos al menos el primer verso pero ya vamos a ver por qué luego se vuelve incorrecto si tú lo lees así es separado de esa canción vas a ver que si es de alguna manera correcto pero si lo unes con toda la canción ya vas a ver por qué es tan mal ahora vamos la primera parte dice aunque se levanten mil gigantes contra mí no temeré el enemigo no podrá tocar mi fe aquí ya se empieza a mencionar un poco al enemigo que es satanás y pues esto está inspirado en el salmos 27 3 ya saben biblia en mano para estos vídeos para que puedan ir buscando y leyendo y parando el vídeo para que lo lean y es eso no pero es ese versículo siempre lo recuerdo por la canción que creo que es de marcos wicke aunque en el ejército acampé contra mí no temeré por eso me acuerdo mucho de ese versículo pero ahí está para que lo lean luego en la segunda parte dice porque dios me ha cambiado el nombre y me hizo su hija en caso de los varones los hijos nos hizo sus hijos es cierto claro que sí aquí un versículo para que lo leas hay muchos versículos que hablan de esto pero ahí te dejo un versículo que encontré y luego dice y hoy soy cabeza y no cola también un versículo para que lo leas porque es bíblico y ahora vivo de gloria en gloria eso también es bíblico te lo dejo ahí para que lo leas ahora vamos al segundo verso que después del coro que dice él me hizo coheredera juntamente con él también es bíblico chequenlo aquí en ese versículo bueno coherederos a los varones y aquí empieza lo medio sospechoso por esa parte dice y me ha dado el poder para atar y desatar a ver yo desde aquí digo que es que en este en este caso el atar y el desatar lo está usando de manera incorrecta el concepto porque hay muchas pero muchas personas que realmente tienen un concepto muy equivocado lo que significa atar y desatar voy a dejar un artículo para que tú puedas entender realmente lo que significa atar y desatar que se encuentra en mateo y creo que también en juan estos dos versículos que hablan de esto te voy a dejar ahí para que tú puedas leerlo con más tranquilidad que aquí no quiero extrañarme en ese punto pero ahí te voy a dejar unos un artículo para que puedas leer luego dice y declarar una palabra que cambie tu generación un sospechoso y hoy declaró seguimos con estas palabras que él te devuelve lo que te robó aquí esta palabra es para una hermana por ejemplo no hoy declaró que él y ese él se ni significa satanás y hoy declaró que satanás te devuelve todo lo que te robó y es eso y aquí ya vemos los sospechosos porque empezamos a leer estas palabras un poco comunes y en ciertos pastores del declarar el realmente el atar y el desatar que son como que palabras o muchas veces son de la doctrina de estos pastores que creen que la palabra tiene poder no nuestras palabras tienen poner por eso que dicen declaró esto a todo esto de exacto esto o de estas palabras que vamos sirviendo poco a poco pero realmente por ahí ya va y desde ahí ya vemos que ya se está poniendo sospechoso las cosas y vamos a donde todo se va que siempre es el coro no sé por qué yo te extrañaré también era el coro lo que destruía toda la canción y en este caso también es el coro que dice hoy me apodero de lo que a mí me pertenece y aquí yo yo cuando escuché esta parte yo simplemente o sea esta pequeña parte yo simplemente pensé yo me apodero de lo que a mí me pertenece y yo pensé hermano que nos pertenece hay algo de lo que tengamos que nos pertenece nuestros las cosas nuestros materiales nuestro trabajo nuestros títulos incluso nuestra propia vida nos pertenece yo creo que no todo es por gracia sencillamente tengo la vida por gracia tengo el talento que tengo por gracia tengo el aire por gracia tengo los títulos que tengo por gracia tengo el trabajo que tengo por gracia es gracia sobre gracia sobre gracia sobre gracia sobre gracia todo es por gracia Incluso hay un versículo en Jeremías 10.23 que ahí te da a entender que realmente nuestra vida no nos pertenece. No somos dueños de nuestro destino, dice. Porque Dios es el que realmente le pertenece a nuestras vidas. Y desde aquí tú ya ves que me apodero de lo que me pertenece. Si no me pertenece nada, hermano, todo lo que tengo es porque Dios me lo dio. No porque yo me lo merecía, sino porque Dios me lo dio. Ni desde ahí, como que bueno, sospechoso. Siguiente verso. Lo que me has quitado me lo devolverás con creces. Aquí se está dirigiendo a Satanás. Satanás, lo que me has quitado me lo devolverás con creces. Y aquí es problemático por qué. Porque realmente le estamos dando al diablo o a Satanás un poder que él no tiene. Hermanos, Satanás no es soberano. Satanás no es soberano para que te pueda quitar cosas o pueda tener cosas tuyas en su mano. Realmente Satanás no es soberano. No le demos poder a alguien que no lo tiene. Satanás no tiene poder para quitarte nada. Ah, pero van a salir. Ah, pero Job, Job está atacado por Satanás. No, hermano. Lee detenidamente realmente el capítulo 1 y el capítulo 2 de Job. Que ahí te vas a dar cuenta que realmente Satanás no lo hizo porque él quiso, porque él tiene poder de acercarse a Job y le quitó todos sus bienes. No, incluso si tú lees todos los versículos, todos sus capítulos, el 1 y el 2, te das cuenta que Satanás tuvo que presentarse primero ante Dios. Y decirle a Dios que extienda su mano. O sea, no le dijo Dios, yo voy a ir y le voy a quitar todo. No, sino que le pidió permiso a Dios de que extienda su mano. Y Dios le dijo, ok, ve, pero no toques su cuerpo. No lo mates en el segundo capítulo. Y ahí te das cuenta que realmente Satanás no es soberano. No tiene el poder para quitarte nada. Incluso una vez vi en un grupo de Facebook, este tipo, típico grupo de donde comparten imágenes de versículos y todo eso. Algo que me causó risa y me causó tristeza. ¿Por qué? Me causó risa. ¿Por qué? Porque la imagen decía, incluso si la encuentro, la voy a poner en la pantalla, que decía. Lo que el diablo te quitó, Dios te lo devolverá diez veces más. Algo así decía la frase. Y me causó risa. ¿Por qué? Por la primera frase. Lo que el diablo te quitó. Lo que Satanás te quitó. Eso me causó risa. ¿Y qué me causó tristeza? Los muchos, pero muchos, pero muchos, pero muchos comentarios que decían amén. Amén, amén, amén. Gloria a Dios. Oh, yo lo recibo. Oh, recibo las bendiciones de Dios. Fuera Satanás. Y todos esos comentarios me causaron tristeza. Porque ahí te das cuenta que hay muchas, pero muchas, muchas, muchas personas que creen que Satanás tiene el poder para quitarte cosas. Hermano, no. Incluso Job 1.20. Ahí el mismo Job dice. Jehová dio, Jehová quitó. No es Satanás, Satanás quitó, Jehová dio. O al revés, no. Jehová dio y Satanás quitó. No. Lee el versículo, o mejor dicho, el capítulo 1 en el versículo 20. Y ahí lo dice el mismo Job. Jehová dio, Jehová quitó. Satanás no nos puede quitar algo. No nos puede quitar. Y realmente es eso. Este primer verso, o mejor, este segundo verso, le da un poder a Satanás que no tiene. Y vamos a leer el segundo verso para ver a quién más le da esta canción un poder que no, a alguien que no tiene. El segundo verso dice. Porque Dios me hizo su hija y con los hijos de Dios nadie se mete. Incluso en el video vemos a la hermana Nancy diciendo. Y Dios me hizo su hija y con los hijos de Dios nadie se mete. Como este. Bueno, yo considero este movimiento como un movimiento un poco prepotente. Como yo soy hijo de Dios, a mí conmigo nadie se mete. ¿Qué causa? Nadie se mete conmigo porque yo soy hijo de Dios. Y ahí realmente tú tienes un problema porque le estás dando un poder al hombre, al humano que no tiene. Hermano, nosotros no tenemos un poder para poder ir diciendo que nadie se mete conmigo. Nadie me puede tocar. Nadie puede hacer nada contra mí porque soy hijo de Dios. No, hermano, nosotros no tenemos esa autoridad, no tenemos ese poder para poder ir diciendo estas cosas. ¿Y por qué? El ser hijo de Dios no nos da un poder, por así decirlo, ¿no? Es un error creer que porque somos hijos de Dios tenemos poder para pelear con Satanás. Porque esto es un enfrentamiento a Satanás, ¿no? Como soy hijo de Dios, tú Satanás de alguna manera no puedes estar contra mí. De cierta manera sí, cuando estamos con Dios, porque Dios nos resguarda. Pero si tú quieres ir a enfrentar a Satanás con tus propias fuerzas, por decirlo, yo soy así y yo declaro, mi palabra tiene poder. Yo declaro, yo decreto que tú no me puedes tocar, Satanás. Estás súper equivocado. Nuestras palabras no tienen poder. La palabra de Dios es la que tiene poder, que ya vamos a ver más adelante. Pero hermano, no te confundas, tú no tienes poder. Incluso Satanás es más poderoso que tú. Porque Satanás tiene poder, pero no es omnipotente como lo es Dios. Porque realmente debes entender eso, porque ni siquiera los ángeles se atrevieron a pelear con Satanás. Vemos en Judas 1.9 que cuando quisieron pelear por el cuerpo de Moisés. El Satanás no dijo, ah, vente, vente, Satanás, vamos a pelear. No, el Satanás dijo, el Señor te reprenda. Perdón, el ángel dijo, el Señor te reprenda. O sea, usó al Señor para que Satanás fuera reprendido. Para que Satanás se aleje. No dijo, yo te reprendo. Yo decreto que te vas de aquí. Yo te ato y te lanzo de aquí. No sé, no. Incluso el ángel siendo más, tenido más poder que nosotros como humanos no lo hizo. ¿Qué crees que nosotros que somos hijos? Y eso, somos hijos adoptivos. No somos hijos directamente de Dios. Si no somos hijos adoptivos. ¿Qué crees que te da el derecho de poder enfrentarte a Satanás? No, hermano. No te confundas. Incluso el mismo Jesús cuando estuvo en ese momento de 40 días de ayuno. Él lo refutó o lo alejó con la palabra de Dios. Si queremos alejar a Satanás, usemos la palabra de Dios. No digamos nuestras palabras. Sino la palabra de Dios que es realmente la palabra que tiene poder. Como Jesús lo hizo, que mencionó la palabra para realmente alejar a Satanás. Y vencer esa tentación. Así es como nosotros deberíamos hacerlo. Y te das cuenta que realmente esta canción pone a un lugar a Satanás y al hombre. En lugares que no deberían estar. Satanás no es soberano. Y el hombre no tiene más poder. O tiene el poder para hacer lo que quiera. Para decir que no conmigo nadie se mete. No, hermano. No te pongas en una posición que no estás. Debemos ser humildes, sencillos. Y si queremos ganar batallas, debemos ganar batallas con el poder de Dios. Con la palabra de Dios. Con la Biblia. Con lo que Dios dice. Con lo que Dios manda. No con lo que nosotros decretamos. No con lo que nosotros atamos o desatamos. No con lo que declaramos. Sino con lo que Dios declaró en su santa palabra. Y ahora, para terminar, vamos con el puente. Que también es muy problemático. Dice, yo te arrebato mi familia. Yo te arrebato mi salud. Y aquí seguimos con ese error de darle a Satanás cosas que él no tiene. Satanás no tiene tu familia. Satanás no tiene realmente tu salud. Seguimos con el mismo error. ¿Por qué quitarle a Satanás algo que no tiene? El que es dueño de todo es Dios. Y no necesitamos arrebatar cosas para tenerlas. O sea, si Dios quiere darte salud. Quiere darle salud a tu familia. Dios te la va a dar. Tú no necesitas arrebatar. Obviamente pedirle a Dios, claro que sí. Pero de una manera humilde. De una manera realmente como que al Señor le agrada. Con respeto. Con honra. No diciendo, Señor, yo arrebato a Satanás mis bendiciones a mi familia. Le arrebato mi salud. No, hermano. No hay necesidad de arrebatar. Si tenemos a Dios que es dueño de todo. ¿Para qué queremos arrebatarle a Satanás que es dueño de nada? O sea, realmente piénsenlo. O sea, si tenemos a Dios de nuestro lado. El que es dueño de nuestra familia. Dueño de nuestra salud. Dueño de todo nuestro ser. ¿Por qué necesitamos arrebatar a alguien que no tiene nada de nosotros? Luego dice, yo te arrebato los tesoros de los cielos que pertenecen a mi casa. Y hay un versículo en Mateo que habla de que realmente esos tesoros que están en el cielo. Realmente nadie los puede tocar. Ningún ladrón. Entonces, le seguimos dando cosas a Satanás que no tiene. Satanás no puede tener esas cosas. Y no hay necesidad de arrebatar. Y ahora, la última parte que dice. Arrebato, arrebato, arrebato todo lo que es mío. Arrebato, arrebato lo que es mío, lo que es mío. Y aquí sucede algo que se llama. ¿Cómo se le llama esto? El poder de las palabras. Pero tiene otro nombre que no recuerdo. Que decir que lo que piensa esta, este, o quiere dar a entender esta doctrina o pensamiento. Es que mientras tú repitas más una palabra, se va a cumplir. Si digo, arrebato este carro, este carro es mío, este carro es mío, este carro es mío, este carro es mío. Ese carro se va a volver tú. O si dices, soy millonario, soy millonario, soy millonario, soy millonario, soy millonario. Te vas a volver millonario. Eso es lo que piensa realmente esta doctrina. Y ya hemos dicho, las palabras de los humanos no tienen poder. La única palabra que tiene poder es la palabra que salió de la boca de nuestro Dios. Lo que él dice se hace, aunque no nos guste, aunque nos guste, se va a hacer. Porque Dios es soberano y Dios es quien gobierna el mundo. Y él realmente tiene la autoridad para hacer lo que desee con su creación, para hacer lo que desee con su planeta, para hacer lo que desee con sus criaturas. Dios tiene el poder, nosotros no tenemos poder. Lo único que podemos hacer en nuestras palabras es dar a conocer el nombre de Cristo. Ese es el poder que debemos tener en nuestros labios, que es el proclamar el evangelio. No arrebatar cosas, no declarar cosas, no decretar cosas, porque nos estamos dando un poder que no tenemos, hermano. Y hay que tener cuidado en eso. Y es eso, hermano. Realmente la canción es mala, es antipíblica por el mismo hecho que está dando poder a seres que no tienen un poder así. El satanal darle un poder de soberanía y a los hombres darle un poder de poder enfrentarlo todo por sí solos. Y si te das cuenta, al leer todo esto, te das cuenta que los primeros versos que dijimos que de alguna manera son bíblicos y están bien, pierden su significado. ¿Por qué? Los voy a leer de nuevo ahora con el contexto y la perspectiva de haber leído todo lo demás. Que dice, aunque se levante mil gigantes contra mí, no temeré. El enemigo no podrá tocar mi fe. Aquí te ves que aquí yo realmente entiendo que ya habla de que como yo soy hijo de Dios, nadie se mete conmigo, aunque vengan gigantes contra mí, yo no voy a temer. Ni aunque el enemigo quiera venir, no va a tocar mi fe porque yo soy hijo de Dios. Es lo que yo entiendo realmente. Luego aquí vemos la identidad que tenemos ahora que somos hijos de Dios y dice yo soy cabeza y no cola. Yo siempre debo ir adelante, nunca atrás, porque yo soy hijo de Dios y ahora vivo de gloria en gloria. Si no vivo de gloria en gloria, si no vivo de bendición en bendición es porque no soy hijo de Dios y no tengo suficientemente fe. Porque esto es lo que piensan esos hermanos que llevan esta doctrina de declarar, atar, desatar y todas esas cosas que realmente son fuera de contexto de lo que realmente quiere decir el versículo. Y es eso, ves todo eso, la atención que habla de eso. Y es triste porque esto sucede mucho o igual a la imagen que les dije, que hay muchas personas que realmente apoyan esto. No dicen amén, gloria, adiós, soy hija de Dios, nadie se mete conmigo. Incluso si tú ves el video, ves a muchas hermanas declarando. Yo te, ¿cómo es la letra? Yo me apodero de lo que a mí me pertenece, lo que me has quitado me lo devolverás con creces. Alzan sus manos hermanos y es una pena. En serio, es una pena. Esa canción no tiene nada de bíblico, no es recomendada para escuchar ni para cantar. Incluso la canción musicalmente tiene potencia, no está en tres cuartos o seis cuartos creo. Y tienes un, dos, tres, cuatro, así más con la guitarra, con distorsión, con power chords. Le da una potencia, una potencia bien grande. Y por eso es que realmente tú cuando cantas esta canción te sientes poderoso, ¿no? Te sientes empoderada, más si eres mujer. Porque esta canción es principalmente para que lo canten mujeres, ¿no? Es esa canción que sienta a las mujeres empoderadas. Oh, que soy una mujer. Canción antibíblica, hermano. No la escuches, no la compartas, nada de nada porque realmente la canción no es correcta. Ahora, tal vez tú puedes decir que sí es correcta, que sí es bíblica. Ponlo en los comentarios, hermano. Yo muy gustosamente te voy a estar leyendo y comentando y viendo. Y todo lo que dices, igual si crees que me faltó comentar algo, ponlo en los comentarios. Yo muy gustosamente también lo voy a estar leyendo. Hay que ser de bendición para las personas y aclarar muchas veces que hay canciones que son bíblicas y hay otras que no. Igual, si tú conoces canciones que son bíblicas y vale la pena analizar, ponlo en los comentarios. Si hay canciones que realmente son un poco sospechosas, como que entrando a lo antibíblico o herejías, igual ponlo. Voy a escucharlas y voy a hacer análisis porque en estos videos lo que realmente queremos hacer es abrir los ojos de muchos hermanos que tal vez están siendo confundidos por este tipo de canciones simplemente por ser populares. Así que simplemente eso, ya sabes, lo de siempre, dale like, suscríbete al canal si te gusta el contenido, dale click a la campanita y sígueme en redes sociales para estar atentos a los próximos videos. Y pues nada más, nos vemos en el próximo video. Bye amigos y amigas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!